Colo Colo ya tiene listo a uno de sus refuerzos más esperados. A falta de la oficialización, Darío Lescano se convertirá en el centro delantero del cacique, lo que pondrá fin al problema que generó la abrupta salida de Juan Martín Lucero. Queridos Colocolinos, suscríbete para recibir novedades todos los días. El ariete paraguayo logró convencer a la directiva del FC Juárez de dejarlo venir al Estadio Monumental, seducido por el desafío de disputar la Copa Libertadores con el cacique. Firmará un contrato por dos temporadas y reemplazará a Juan Martín Lucero. La dolorosa goleada ante O'Higgins fue un mazazo que puso en alerta a Colo Colo, donde quedó reflejado la necesidad de reforzar determinadas zonas de la cancha. Una de las principales apuestas apuntaba a encontrar un reemplazante de garantías para Juan Martín Lucero, quien no siguió en el club tras partir a la mala rumbo a Fortaleza justo antes de empezar la pretemporada. Por eso los Alvos buscaron contra el tiempo un atacante que fuera una solución por Gustavo Quinteros, donde las principales cartas eran Javier Correa, Miguel Merentiel y Darío Lescano. Finalmente, este último es el elegido para tomar el lugar del gato. Buen momento del delantero. Según averiguó Dale Albo, el atacante paraguayo de 32 años ya tiene todo acordado con el cacique para firmar un contrato por dos temporadas. Muestra de su deseo para llegar, fue que convenció personalmente a la directiva del FC Juárez para que liberaran su pase rumbo al Estadio Monumental. Lescano se encontraba muy cómodo en su club en México, con el que además venía en un buen momento individual anotando tres goles en sus últimos dos partidos. Sin embargo, se vio seducido por la posibilidad de jugar Copa Libertadores con los Alvos y por eso gestionó su salida. Por esa razón, el ex seleccionado guaraní no fue considerado en el último partido del Juárez ante Chivas de Guadalajara y así lo reconoció Hernán Cristante, entrenador del equipo. Darío Lescano cuenta con una extensa trayectoria que inició en el trinidense paraguayo, desde donde saltó al fútbol europeo para firmar por el FC Will de Suiza, país donde también jugó por el Tun y el Usher. Su mejor etapa la vivió en la Bundesliga gracias a sus campañas con el Ingolstadt 04, desde donde llevó al Juárez en el 2019. Además, fue el goleador de su selección en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Querido aficionado al Bo, suscríbete para ayudar a que el canal del Eterno Campeón crezca más y más.